A la hora de hablar de compras online, no hay segundas oportunidades de ese tema. Vamos a hablar con la especialista Karen Rivera, nuestra invitada. Karen, bienvenida y empezamos por hablar de ese concepto tan importante de experiencia de usuario. Gracias, Juan. Sí, mira, hoy en día, ¿qué está pasando? La mayoría de negocios necesitan hoy tener un sitio web para su plan de marketing, para implementar y aumentar sus ventas. Es decir, que tenemos que empezar a cuidar esa experiencia. O sea, ¿cómo es el proceso que está viviendo cada persona al interactuar con nuestro sitio web? Ya que antes de tomar la decisión de compra, estamos interactuando desde un dispositivo móvil, desde el computador. Entonces, optimizar y poner la atención en esos detalles de la experiencia al momento de navegación, a eso nos referimos cuando hablamos de experiencia de usuario. ¿Qué se identifica con la sigla UX? Karen, y cuéntanos, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de hablar y sobre todo ejecutar la experiencia de usuario? Claro que sí. Mira, es muy importante que nuestra experiencia de usuario en el sitio web sea lo más agradable, lo más rápido y lo más positiva posible. ¿Por qué? Porque nuestro cliente va a sentir que al momento de navegar encuentra lo que necesita, realmente está siendo ágil, como vivimos todos, contrarreloj. Entonces, necesitamos que nuestro sitio web sea rápido, porque si no, rápidamente se va a ir de ahí. Eso va a permitir también que tu cliente quiera recomendarte, quiera regresar a tu sitio web, pero lo más importante es que pueda finalizar el proceso de compra a través de tu sitio. Karen, yo tengo una duda para que me aclares y es por qué los empresarios y emprendedores como que no le ponen mucho cuidado a este tema, muchos ni siquiera lo consideran. Mira, lo que pasa es que como empresarios y como emprendedores estamos sumergidos en el día a día, en miles de tareas, estamos haciendo un montón de trabajo operativo y muchas veces descuidamos por el tema del desconocimiento este aspecto, este concepto de diseño en nuestra web tan importante. ¿Por qué? Primero que todo, desde el principio estamos, cumplimos como un checklist, ¿cierto? Entonces, ya tenemos sitio web, ya tenemos redes sociales, ya estamos haciendo piezas gráficas, pero descuidamos cómo se va a relacionar ese cliente con mi sitio web, cómo se va a relacionar a través de ese momento de compra, como ese paso a paso. Entonces, principalmente es un tema de desconocimiento y que nos dejamos llevar por el día a día en nuestras tareas y creemos que ya solo tener el sitio es lo único que tenemos que cumplir. Bueno, Karen, ya nos estás antojando muchísimo de implementar esas estrategias de experiencia de usuario. ¿Qué tan costoso es? ¿Qué tan fácil es de implementar? Bueno, realmente es muy costoso. A través de las estrategias de marketing y con grandes agencias, las grandes empresas invierten muchísimo dinero y tiempo en construir esas estrategias de experiencia de usuario porque invierten tiempo y dinero y personal. Porque lo que te decía, como es tan importante cuidar esos pequeños detalles, no es algo que se construye de la noche a la mañana. Hay que conocer muy bien el usuario, hay que conocer muy bien las tendencias. Cada elemento puesto en nuestro sitio no es algo del azar, es algo pensado milimétricamente, universalmente, donde están temas de psicología, sociología implicados ahí. Pero no es para desanimarnos porque entonces decimos, bueno, entonces si somos emprendedores o pequeños empresarios no podemos acceder a esto. Claro que sí, es importante que como emprendedor y empresario sepas que inicialmente en la etapa que estés puedes invertir poco tiempo y dinero pero entendiendo cuál es la necesidad que hoy tus clientes te dicen a través de ese sitio web. Bueno, yo les cuento que Karen nos trajo un regalo y es cinco pasos sencillos y fáciles de implementar para que mejoremos esa experiencia de usuario. ¿Cuáles son, Karen? Entonces recordemos, es importante, con estos cinco pasos vamos a poder implementar ahorro en tiempo y dinero. ¿Cómo? Investigando muy bien, conociendo nuestro público objetivo, cómo hoy nos compra el método tradicional para empezar a implementarlo a través de la web. Investigar esas tendencias, investigar cómo están moviéndose en el mercado al momento de comprar. Segundo, implementarlo en nuestro sitio web. Esas acciones, esas palabras claves, esas imágenes persuasivas al momento. Empezar a hacer un análisis con lo que ya implementamos y luego de que hacemos el análisis de si esos comportamientos del usuario realmente están siendo eficaces en la compra, hacer los ajustes necesarios y estar constantemente evaluando y analizando cómo nuestro público compra a través del sitio web. Bueno, Karen, de verdad que nos encantó. Antes de despedirnos, contemos a los televidentes y a la gente que nos sigue en el canal de YouTube, que Miu, Mi Emprendimiento Web, es nuestro aliado web y en marketing digital en todo lo que tiene que ver con negocios en tu mundo. Karen, mil gracias por traernos este tema tan interesante y qué bueno saber que además ustedes van a tener dentro de nuestro canal una lista de distribución. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Bueno, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.